... Ya, pues aquí seguimos, al pie del cañón, recogiendo testimonios de gente que se preocupa por los caballos y en especial por la raza hispano-árabe. Segundo campeonato de España de CRI y selección de la raza hispano-árabe, con los campeones de una sección importante. Tenemos al ganadero que acaban de ganar con este caballo que se está poniendo un poquito nervioso, que se llama Nilo Don José Nieto. Bienvenido a Rienda Suelta. ¿Qué hay? Buenas noches. Y ahora me cuento esto. Vamos a presentar al presentador Juan Carlos Ruiz. ¿Cómo estás? Juanini, te llaman. Muy bien, la verdad. Muy contento. Contento de conseguir la victoria en esta categoría. Hombre, una categoría que es importante, cementales, obres y si ya es importante estar en el campeonato de España, más importante es ganar. Claro que sí. ¿Se emociona el presentador, don José? Está muy emocionado porque además lo entiendo perfectamente porque detrás de todo esto hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Por parte de, por supuesto, por parte de mi mayoral, que es Juan Carlos, y por parte de la ganadero, que yo soy, pero el trabajo fuerte lo hace el mayoral. Y entiendo y me ilusiona que se emocione. ¿Por qué? Porque su trabajo ha resultado un esfuerzo y está gratificado. ¿Cuántos años este mayoral en su casa? Juan lleva más de 25 años en casa. ¿Es de la familia? Es más de la familia. Es más que si fuera de la familia. Algo más que si fuera de la familia. ¿Tú te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Sí, sí, sí. Y no podemos hablar en este instante. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Afilando el triunfo. Estamos emocionados y lo entiendo que estoy emocionado porque además esto queda muchísimo más trabajo por detrás. O sea, mañana tiene que salir el cabello montado, que es una prueba que para mí creo que es muy importante. Y el responsable de todo esto es él. Aunque yo esté por detrás como propietario y ganadero, pero el máximo valor se lo doy a él. Bueno, llegó a él. A él y el equipo que tiene alrededor nuestro. Trabajando. ¿Cuántos triunfos llevamos hasta el momento cosechados en la ganadería de José Nieto? No te lo puedo contar porque llevamos muchísimo, gracias a Dios. Llevamos muchísimo. Mira, el padre, si te cuento una anécdota, el padre de este caballo, oye Nilo. Cuéntate bien. De Nilo, te estoy hablando por el caballo. Te voy a dar una anécdota que creo que es interesante. El padre de este caballo que se llama Elegante Tercero. Elegante Tercero tiene ahora mismo 158 hijos. 158 hijos inscritos, más los que tiene que no están inscritos. O sea, la raza y penula, 158 inscritos. Con lo cual, esto lo dice todo. No hace falta mucho más. Si usted es miembro de la Junta Rectora de la Huega... Yo soy vocal de la Junta Rectora, sí. Con lo cual, peleando por la raza a tope. Por supuesto. Además, yo he sido de los primeros ganaderos que he estado concursando desde el principio, cuando se hizo la Unión de Ganaderos de Hispano Árabe. Y he apostado por el Hispano Árabe porque es una raza que me gusta, que creo que tiene muchísimos futuros. Vamos, futuro que ya es presente. En ese momento era futuro, ya es presente. Y además, nosotros lo demostramos con la disciplina que llevamos a cabo. Que es acoso y derribo, que es enganche, que es doma vaquera. Y estamos totalmente vinculados con la raza. Y apostábamos por el Hispano Árabe porque si no nos teníamos aquí. Porque vale para todos, una raza polivalente. Sí, es una raza polivalente, pero hay que llevarla ahí. Y criar cosas buenas. Lo demás, es como todo. Las cosas buenas son las que llegan al podio de campeones, ¿no? Las otras se quedan en el camino. Ya, bueno, ahí me cayó ya. No te voy a decir, yo no voy a criticar a ti ni a nada. Está claro. Juan, ¿qué tiene de bueno este caballo? Todo. Carácter, nobleza, funcionalidad. Tiene un paso extraordinario, un galope extraordinario. Trote, el comportamiento, un corazón increíble. Y clase y categoría, está mirada. Y categoría, la verdad que sí. ¿Y tú qué sientes en este instante? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a mí también. Gracias a ti. Muchas gracias.